¡Hola amigos y seguidores de QuiéniQué.com! Bienvenidos a este espacio en QuiéniQuéTV. Hoy quiero presentarles a un invitado muy especial. Él es el hombre más play de Colombia, un hombre que no le gustan las mamertadas y que a través de su libro Políticamente Incorrecto quiere enseñarnos a hacer menos mantecos. Él es Juan Piz González Pombo, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Juan Piz, bienvenido. Bueno, primero, no voy a agradecer estar acá porque el placer es para ustedes, de que esté obviamente aquí sentado dándoles este tiempito corto porque tengo entendido que por la hora ya te toca salir a coger el Transmilenio para la casa. Ustedes son de horarios y les estamos acortando. Vamos a empezar a pagar por horas. Bien, digamos que bien, me quitas tiempo. Tengo, no, marica, voy a poder hacer solo nueve hoyitos. Tengo turco ya y echadita de golf. Entonces, hurry up, man. Antes de echar, bueno, esos hoyitos en el club me imagino que ahorita sales para allá. No, y hoyitos que le metemos al país también. A veces sí, uno que otro también, un hoyito y otro gol también en vez de golf. Otra jugadita. Exacto, eso, como diría un amigo por ahí. Bueno, Juan Piz, estás presentando tu nuevo libro. Bueno, no, no, el primer libro, que es políticamente incorrecto, pero antes de hablar del libro, tú sí lo escribiste porque tú estás acostumbrado a pagar por todo, que tienes toda la mano, una billetera muy gorda, pero esta vez sí lo hiciste. No, tampoco. Que me voy a sentar yo a escribir, weón, a ensuciarme hoy o no. Tenía la gente de la editorial para arriba y para abajo conmigo y tra, ta, ta y corra y rumbas. La cagaron en el título que se llama políticamente incorrecto. O sea, los manes me juegan en una rumba, me dicen que tienen el nombre, se equivocan, ponen esto y en el prólogo me meten al izquierdoso de ese mamertazo de Daniel Samper con quienes no estoy de acuerdo en ninguno de sus ideales políticos, weón. Entonces, David Van era como cagando ahí, ya los eché, pero pues como han dicho que toca sembrar un árbol, tener un libro y tener un chino, pues el chino no sé si lo tenga y no voy a responder, ¿no? El árbol, pues no lo siembro, lo tumbo, weón. Es normal acá, weón. Tala de árboles, go, go, go con toda. Y ahí lo hidró, pues lo hicimos, weón. Le eché la firma, weón. Entonces, parece que ya puedo morir en paz. Bueno, pues ya se cumplió esa ley de la vida, por lo menos. Bueno, entonces, ¿y por qué lo mandaste a hacer? ¿Por qué este libro? No, mira, estoy buscando una Colombia realmente que vista mucho mejor, con todos los tips, con todo lo in, con todo lo out. Para que sepan, hay mucha gente que le va a generar mucho odio, le va a generar mucha rabia de pronto darse cuenta en estas sagradas páginas que es manteco, porque acá te describen. Entonces, tú puedes estar leyendo y vas en la novena décima página y dices, mierda, no quiero seguir, soy de esa Colombia humana, maldita sea, vuelo a cabeza, vuelo a splash de melocotón, coño, ¿dónde nací? Mamá, mamá, mis perros, mis perritos. Sí, entonces se pueden emputar, pero acá vamos a encontrar muchos tips, por lo menos para vestir mejor. Por eso, por eso lo inventé, que era ese lema de queremos una Bogotá libre de mantecos, también queremos una Colombia libre de estos personajes, donde vistan bien. Pueden estar muriendo de hambre, como lo hemos hecho todo el tiempo y como sabemos que están, pero bien vestidos, bien vestidos. Marica, en esta pandemia saqué todo mi closet, lo iba a quemar y dije, marica, vistamos a la gente en la calle, a los que tienen trapito rojo, ya que no le damos el subsidio, pues démosle una ropita al menos para que se vean elegantes pidiendo comida. Eso sí, al menos porque imagino que usted dio platica para Avianca, me imagino también. Obviamente, 370 palitos ahí, huevón, con todas, felices. Todos fueron suyos, todos fueron suyos. Sí, mira, tú Kevins es nuestro títere. Nosotros sabemos que, pues, no podemos decir quién, pero familiar de él, pues, está trabajando en Avianca y tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar, sabemos que es una empresa que, pues, no es de acá, que es extranjera, además también trabaja en Panamá, paraíso fiscal hermoso. Y, bueno, había que ayudar. Que dicen que 500 mil empleados, ni siquiera son 20 mil, pero, pero, bueno, era lo más importante, no salvar a las pymes que representan el 80% de la economía de este muladar. Entonces, a esos callados. Tocaba salvar a Avianca para conectar con el mundo. Juan Piz, ¿por qué los colombianos somos tan mantecos? No, pues, por ser colombianos, nacer en este muladar. No, ¿no te parece? En Suramérica, o sea, no, Norteamérica, o sea, Sur. Yo estoy sacando el billete que más pueda, haciendo unos proyecticos, el puerto de Tribuga, todo esto, tala de árboles, ganadería, fracking, trina, hacemos esto y a donde pertenecemos, nos devolvemos. ¿Pero tú muestras tu pasaporte colombiano o no? ¿Cómo haces cuando...? No, jamás, jamás, jamás. No, jamás. Siempre el extranjero. ¿Qué es esta pregunta? ¿No investigaste? ¿No estás preparado? ¿No sabes de dónde vengo? O sea, mis abuelengos, familia, acá está, todo el árbol. Español, ¿no? Español, español ahí tiene sus raíces. Gracias. Sí le acabe a un familiar con una gente acá en Neiva, ¿no? Abuelas de Neiva, lastimosamente. Bueno, ¿cuál es el mensaje principal del libro? Aparte de que, pues, tú nos enseñas a que tenemos que ser gente de bien, ¿podemos llegar a ese nivel? ¿O qué pretendes con esto? Más que todo porque, pues, difícilmente podemos mirar que podemos llegar a ser como tú o, de pronto, darle ejemplo a las otras personas, aparte de vestirlas bien. Acá damos ejemplo, acá damos ejemplo de todo lo que debemos ser, y es xenófobos, machistas, racistas, clasistas, todo lo que está bien en este mundo. Yo hice un ejercicio muy bonito cuando llamé a Alejito Ordóñez, el exprocurador, y le dije, Marica, ¿qué hacemos? Y me dijo, quema todo eso que tengas manteco en la casa. No sé si fue una empleada petrista o alguna cosa, pero me encontré libros de este señor Mamerto, del señor Gabriel García Márquez, que no cuestiono, pues, su forma de escribir y lo que hizo, pero, pues, tenía una afinidad enorme con el castrismo. Ahí debe estar en el infierno, claramente, con Fidel Castro, oyendo a Mercedes Sosa y tomándose un vinito caliente. Me encontré también, quisco, un libro de Marx. Me encontré uno de Rousseau, y yo decía que ese estaba, y empecé a quemar libros. El único que no quemé son estas sagradas páginas donde dice todo lo que debemos ser, claramente, en 95 paginitas, donde te da unos tips muy sencillos para levantarte una en Britney, para ser un mejor ser humano, para ser xenófobo, para ser clasista. Está mi primer extracto. Pero llegar a ser como yo sí es muy difícil, te lo cuento de una vez, es muy difícil. Tú ni porque te cortes el pelo y te pongas una buena camisa. O sea, ya sabemos que hueles a cabeza. Desde acá me llega el olor. Entonces, no va a ser... Perdón. O sea, por más que yo lea el libro, seguiré siendo manteco. O sea, no podré llegar a... Te vas a sentir muy mal. Te vas a sentir muy mal leyéndote. Te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar. Perfecto. ¿Listo? Para que te retires de este país y para que no quieras vivir. Vas a decir... ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, mire, tenemos hasta horóscopo. Yo soy Aries. ¿Qué me puedes decir ahí de Aries? Por favor. Bueno, querido Aries, tú y yo sabemos que somos los cornudos más dematop de todos los fucking zodiacos, weón. Cuando la realidad te asfixie y te sientas agobiado, Márrica, es que le subiste mucho al turco. Bájale un poquito, weón. Es momento de que tengas diálogo contigo mismo y te des cuenta de que si preferiste a un percherón sobre un pura sangre, weón, tranqui, también puedes comprar el pura sangre. Acepta que eres egoísta por naturaleza y que el egoísmo es la fortuna de la gente divinamente, weón. Cuando Tinder te lance un match, solo háblale si es agitario. Jamás uses velas, weón. De ningún color. Usar velas es una ñerada. Aquí te digo. Para la suerte, di Donald Trump en ayunas todos los días. Repite siempre, el problema eres tú, no yo. No tengo problemas. Club sugerido es jockey, amuletos, tarjeta de crédito, la black. Obviamente, jamás digas. Tiene vueltas de 50 besi, jamás digas besi. Y invierte en ti, sin límites. Muy acertado, muy acertado. Mira que no estaba tan mal el tuyo, no estaba tan mal. Sí, weón, sí. O sea, me siento, me siento afortunado, me siento halagado con mi signo. Yo sé que te sientes halagado. Bueno, Juan Piz, políticamente incorrecto es el título. Los políticos son incorrectos, ya que tú te muestres también como en esa clase política. Manejas hilos acá en Colombia. ¿Cómo lo ves? No, no es a la política directamente, aunque todo hoy en día tiene que ver con la política. Todo, absolutamente todo. La política en el trabajo, la política en el deporte, la política en las relaciones, la política existe en todo, maldita sea. Pero esto fue un error de los editores que el libro realmente yo le puse el nombre de políticamente correcto. Yo estaba cagado de la perra. Dije políticamente correcto. Y los editores entendieron incorrecto. Yo me estaba echando unos Wisconsin. Estaba lleno de harina en la cara. Ellos dijeron que era de droga. Estaba haciendo pizza. Estaba haciendo pizza realmente. Y entonces ahí me chantaron y me armaron un escándalo. Y le pusieron políticamente incorrecto. Pero ese no es solo el error. El peor error de este libro es que en el prólogo, el prólogo lo escribe Daniel Samper Ospina, con quien no tengo ninguna afinidad. Entonces, ¿para qué lo dejaste sacar ahí? ¿Para qué lo dejaste ahí? No, eso no fui yo. Fueron los malditos editores. Obvio, los saqué. Mandamos a imprimir al otro día. No sabía. Y cuando me encuentro esto, ¿qué? Mandarlos a la calle, con sus maleticas, cualveneco, pum, deportados, papá. Pues sí, de malas, ¿no? Sí, total. Entonces, no, te iba a explicar. Es políticamente correcto. El in, olvídenlo. El in es lo in que somos nosotros, ¿vale? Y políticamente correcto es ser xenófobo, ser clasista, ser racista, ser machista. Esos son un poco los tips que doy acá de cómo ser un buen Juan Piz. Bueno, Juan Piz, pues dale una invitación a nuestros seguidores en quienique.com, invítalos a que lean este libro y pues que podamos, aunque así sea poquito, llegar a ser un poquito como tú. Los periodistas, porque siempre dicen, o comunicadores, porque siempre dicen lo que uno debe decir, entonces no lo dicen, ¿no? Para que sea un poco más amable y más ameno. Bueno, ok. A los de quienique, marica, un saludo muy grande. Espero a todos los que están viendo esta nota, que compren el JP Book, las sagradas páginas, weón, para que sean tema top, marica. Y se pongan a leer algo y dejen de hablar de las nalgas de Lina, weón. Que dijo, que no dijo, que ya terminó, que no terminó. Lean esto, weón. Se van a enterar de lo que pasa en nuestro país. Noticias serias, por favor, marica. Están peor que Vicky Dávila, en serio, weón. O que la rueda. Póngannos al orden, señor presidente. Un abrazo a todos ustedes. Un abrazo a todos ustedes.